Por la afirmación, de mucho mal malandial, mi viejo callejón, de nuevo estoy aquí, gracias, girando a agonizar tu imagen del ayer. Tony Dí, Tony Dí, Epa, 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 Tony Dí, Esiomara Producciones. No hay más, gracias, la esperanza nos vamos. Tony Dí, Epa, 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 Epa. Mi viejo callejón, de nuevo estoy aquí, mirando a agonizar tu imagen del ayer. Has sido mudo testigo de mis primeros amores, de mis pequeños rencores, de la madre que se fue, de la madre que se fue He jugado en tus rincones, he llorado en tus balcones, por la madre que se fue, por la madre que se fue Callejón, callejón, ya no eres muy vicioso como ayer, callejón, 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 los tiempos ya no pueden volver Callejón, callejón, ya no eres muy vicioso como ayer, callejón, callejón, los tiempos ya no pueden volver Lo está grabando Xiomara Producciones Full Full HD, lo máximo Vestos, por Cebillería de Luta, hoy en Isla Original El Trébol, Mercado Lermelinda, Rolly Carrera, Pilar Carrera, Luchito Carrera La gente de la esperanza, los canallas La gente de los Robles Para mí, acá te cruz, la gente de la Cruz Blanca Dice Epa, 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 Epa Mi viejo callejón, de nuevo estoy aquí, mirando agonizar la imagen del ayer Ha sido mudo testigo, de mis primeros amores, de mis pequeños rencores, y de la madre que se fue, de la madre que se fue Romero He jugado en tus rincones, y llorado en tus balcones, por la madre que se fue, por la madre que se fue Tramisión en vivo Tramisión en vivo Tramisión en vivo Marister, salud Marister Callejón, callejón, ya no eres judicioso como ayer Callejón, callejón, los tiempos ya no pueden volver Callejón, callejón, ya no eres judicioso como ayer Callejón, callejón, los tiempos ya no pueden volver Díselo, díselo Gracias, Xiomara Producciones Seguiría Bruta, Radio Cadena 100 ¡Bien! Xiomara Producciones Mi país no es Beto Julián, Beto Sinpor, por todo el Perú Gracias Aleixana Moreno Y Romero Ávila, Xiomara Producciones, Pulache D ¡Gracias, gracias! ¡Lo vamos!